¿Qué va a pasar esta noche? No todo va a salir bien. Es que está reñida. Miren esas caras, miren esa seguridad, ese porte, cada una de las respuestas impecables. ¿Cómo no va a estar reñida si todas son reinas? Esta noche, un aplauso para nuestras diez finalistas. Bueno, Juliana. ¡Qué emoción! Sí, sí, yo estoy contento porque estos son los momentos que verdaderamente uno se siente contento con uno mismo porque uno ya es parte de la historia de ver el trayecto que llevan esas damas, pero también estaremos pendientes al futuro de ellas. Así es, así es. Y recordar, por supuesto, los grandes regalos que se llevarán por todo un año. sino ellas que nos estarán representando en estas fiestas patronales 2022 y durante este año y el año que viene hasta el próximo certamen pues estarán presentes en todas las actividades representándonos, ¿verdad? Con esa corona y con ese puesto tan deseado que hoy todas esperan obtener. A los muchachos del público que guarden energía porque mañana nos vamos para la tarima a mover la colita. Entonces hay que guardar ánimo hoy para mañana ir a darle calor a las fiestas patronales que mañana formalmente inician después de esta elección Miss San Pedro 2022. Claro que sí y que se mantengan al pendiente de las redes sociales de la alcaldía de la gobernación y de quienes más. También de los medios de comunicación como Extremo Channel que estará pasando todas las incidencias de esta noche y también las redes sociales que tiene el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís. Y que además por allí se estarán anunciando todas las actividades que se llevarán a cabo por motivo de nuestras fiestas patronales. Bueno, seguimos en espera, seguimos en espera y aquí tenemos un saludo especial porque sí. Sí, para el equipo de protocolo y montaje dirigido por Suani Smith. Yo creo que es Smith, ¿verdad? También el montaje por Isaías Mateo y Stephanie Boyer. Boyer, Boyer. Sí, también ahí está Moñoña fotografías. ¿No es así que dice? Que mañana. Ah, tiene que a veces enseñarme, acuérdate que yo uso lentes. Que mañana las fotografías oficiales del evento estarán en las redes sociales de la alcaldía. ¿Qué dice? Arroba alcaldía SPM. Ahora sí, gracias a ti que te tengo, que tienes tu vista bien y puedes corregirme las incidencias que yo no puedo ver. Bueno, seguimos aquí. En pocos minutos conocemos. Ahí viene. Que suenan los tambores. En pocos minutos conocemos. ¿Quiénes serán las cinco finalistas de esta gran noche especial? Sertame, Reina, Patronales, San Pedro 2022. Bueno, vamos a ver si esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. ¿Qué dice el jurado? Esta sí. Bueno. Está reñida la competencia. Cuidado, que esa que está ahí está mirando para acá. Déjame ponerme así. Sí, sí. Está como en el dominio, está emitiendo chivo. No está mirando. Ella no está en eso. Bueno, ¿dónde está la gente que va a las cinco finalistas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Vamos a darle de inmediato, ¿verdad? Le damos. Entonces, de esas diez que están ahí se van a elegir cinco y luego el jurado en orden va a continuar con las demás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. No, no. ¿La tienes? No, 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 no. Déjame ver algo. ¡Ay! Es que está reñida. Es verdad. Está muy reñida. Pero lamentablemente aquí se viene a perder, a ganar y muchas están empatando. Pero ahora sí, anunciamos a la primera finalista de este grupo de cinco y cabe resaltar el orden del factor no altera el producto. Luego de estas cinco vamos a conocer entonces quiénes serán la reina la virreina y la princesa la primera y la segunda finalista. O sea, vamos a conocer en el orden que serán premiadas las cinco finalistas que pasarán al frente en este momento. ¡Wow! ¡Ahora sí! Arrancamos con uno los Villa. ¡Uy! Y es Villa Azucarera. ¡Azucarera! La señorita Jodarwi Madrigal pasa al grupo de las cinco finalistas. Viene otra Villa. ¡Villa Magdalena! La señorita Raiza Ramos se une a este grupo de las cinco finalistas. ¡Ay, Dios mío! Son cinco, son cinco, ¿eh? ¡Bando! Son cinco y bando. En la entrada de la ciudad se encuentra Barrio Blanco. ¡Bando! La señorita Liana Isabel Bayas sigue firme en esta gran final. En la parte profunda de nuestro San Pedro de Macorís y no precisamente en el este sino en la parte sur se encuentra el sector de Miramar. ¡Miramar! 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 La señorita Tranquilos muchachos que ahora viene también La señorita Andrea López de Miramar pues ella tiene el cuarto lugar en este grupo, pero falta una. Falta una. Pero mira la tensión que hay en este público. ¿Quién quiere usted que sea la número cinco de este grupo? ¡Levanten los carteles! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los que están cerquita del play de jugar béisbol? ¡La gente de Restauración! ¡Restauración en la casa! ¡Hilaria Almonte! ¡Representante de Restauración! ¡Ahí están las cinco finalistas de este gran certamen! Reina Patronales San Pedro 2022. ¡Ahí están ellas! ¡Ahí están ellas! Y en este momento, por petición del jurado, estas cinco finalistas van para allá. ¡Ahí están ellas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, bien muchachos, están afinaísimos, pero tienen que estar pendientes a cuando uno le pide el chan-chararan-chan, ¿para qué? ¡Chan-chan! Bien, ok, y los del silencio, que están en silencio, manténganse hasta ahorita, tranquilos. ¡Ay, ay, ay! Porque la quieren volver a apreciar una por una. Vamos a estar llamando para que haga su pasarela nueva vez, la señorita Pilla Azucarera. ¡Gracias! 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 Continuamos Y en este momento vamos a llamar A la representante de Villa Magdalena ¡Gracias! ¡Llamamos! Llamamos una vez más A esta pasarela A la representante de Barrioblanco ¡Gracias! Continuamos y en esta ocasión llamamos a Miramar. Gracias por ver el video. Y ahora recibimos a la última de estas cinco, la representación de Restauración. 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 Restauración.